Lo que hay en el fondo es una esperanza. La esperanza es el vehículo más movilizador del ser humano. Es lo que nos mueve. Uno piensa, uno siente, uno sueña y después actúa. Qué difícil debe ser irse a dormir sin una ilusión, sin un motivo para correr atrás de una esperanza. Y eso es algo que lo vemos a lo largo y ancho de todo el país. Gente que no piensa que el futuro va a ser mejor. Tenemos que irnos a Elena a buscar un trabajo, un estudio para ellos. No hay sociedad que avance si no pensamos que el futuro va a ser mejor. Que la juventud se quedara más acá, no sé, sería muy bueno. Y eso es un gran deber. Es un gran deber el día que ganemos, si es que nos toca el 24 de noviembre en la segunda vuelta.